El más sabroso, el increíble sonido samurán El más sabroso, invitan la organización SN Totalmente confirmado, para que nos veamos el próximo miércoles 26 de diciembre San Pedro Tlaltizapán, allá vamos a estar con toda la banda sonidera, claro que sí Para que tú bailes una de las lindas cumbias que quiero dedicar para usted Para Discos Dicay y la hermosa nita que está presente Ahí está la música más grande de Tlaxcala La música sonidera Fleximanía Que está con nosotros, vamos a bailar, se llama La Sobadera Dice la banda Venga La Sobadera El increíble sonido samurán Apoyarte en mi vida, hacer mi salud, mi pasión Siempre te apoya la mejor organización Canal Locos de la Estación Vidal, Pequeño Drexel, Canalitos del 83 Sony Locos, Princesitas Jeff, Vale, Yane, Kili, Yair, Ale, Enrique, Leja, Ari, Enrique, Larito, Juanito El pequeño Gary, y Fer, y la Play, 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 y la Play… Vamos a bailar, en este trabajo los chicos Greysel Es que soy un rostro, una señal 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 Ayana Cadefec, los ancianos borrelianos, Samurai y Ramón Rojo, la chenna El más amigable, el increíble sonido sonido No, 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 escúchala, oiga esa voz Bien, 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 bien Tanta hermosa Cari, princesita Jeff Como dice, carnitos vales en su juego Y operativo ni redada de la familia Astorga Sabes quien te llama, de ese coyote cumbia Siempre con el Miguelón De Toluquita, la bella, Dolores Hidalgo San Pedro, el alto, San José de Rincón Para los riollos, buena pista, tus bienes seguidores Carnalocos, sensación vital El pinche ya, son y locos canalitos del 83 Pequeños dragsters, fanáticos latinos Travieso Martínez, digas que locura Princesitas Jeff, uñas negras Cochinas, mi canal el pinche Jeff El increíble sonido samurái Mara, guardia y sabor marizón Toda la poderosa Esquina del movimiento Mi compadre el nene Tanta el nene Acá está El más sabroso Como dice A los fantásticos Niños sin amor De la cuerva De Simapán Y Nepochito Lupita De Rayel Recho Le pese a quien le pese Le duela a quien le duela Bajos y los poquitos Seguimos haciendo historia Santa Isabel la Bella El Pochichero Trepo Carlos Yosha Pal Popó de Sissuri ¿Qué digo eso a mí? Para el largo Su tatuera de Miguel El más sabroso Ahí va Veas amor, escúchala Bien, 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 bien Antes de salir de mi barrio Mi mamá me dijo Ponte tu rosario Me presenta tu barrio Fantásticos Chocos sabrosos Coño de cumbia para Ariel Palilín Para Roberto Iván El no sabroso Ese chico de Puebla Nadie podrá con tus cumbias letales Y tu clásico Yep, yep Para mi fiel seguidor Carlitos Vázquez La combi solidera El no sabroso Plexi Xiu Yo queíto Adriana Sacks Osby Darwin Martín Para el Puma Psycho La Muñeca y el Moreno De Poyito en el Cielo Peto Jelly Flexi Manía Música solidera El más sabroso Sexy Cerro Conguera El más sabroso El Tavo Chicos Flexi Para los activos Perea La banda de Guaguetoca Rapa Tex Desi y el Belegas Para Tommy Choco sabroso De Guaguetoca La famosa Lupita Para Miranda Bairini Dayana De Tlaxcala y Telo Yuga Y a Culco El más sabroso Mi compadre El Rey de la Barbacoa De Perro y de Caballo El J.A. Desde Hidaco El más sabroso Oye Miguelón El más sabroso Ponte mi escritorio Porque todavía se escucha Más sabroso Para la Rock El increíble Sonido Samurai Mi compadre Furby Asociación Inquieta ¿Cómo le gusta gritar? Bien Bien Es el Furby Somos familia sabrosa Pequeño Dragster Princesitas Jack Panalitos de Loche TV Canal Locos Pasación Vidal Es Johnny El Gary Gary Fer Para el pequeño Tú lo sabes Miguelón Vienes a mi sabor El más sabroso El increíble Sonido Samurai Sabor Sabor Dice No vengo A molestar Mucho menos A chingar Solo te vengo A apoyar a Miguelito Para José Astorja Para Elegi Becerril Para Rosita Para Vicente Siempre te seguiremos Hasta la muerte La familia Astorja Para mi familia Palacios Es de Toluca La familia más sabrosa De Toluca Mi familia Palacios El más sabroso Para los caimales De la Rusia Curri El famoso burro Adiós con Puebla Salve Mal maldito El más sabroso 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 Desde Puebla Amigos nuestros Bueno Pues hasta ahí Era más Este tema Una de las chuladas De Miguelón Subtitulado El más sabroso Gracias por ver el video.